Un Puzzle Racer con los amigos de YouTube. ¿Quiénes seréis? Mira, ya está Mart500. Pecholob Aronean. Hostia, qué peligro. H4lover y Deliver. Ya creo que estamos todos, ¿eh? Creo que ya no caben más. Luego haremos otro, ¿eh? Los que jugáis ahora no jugáis después, ¿vale? Uy, sigue entrando, gente. No sé cuántos caben aquí. ¿Alguien sabe cuánto? Uy, siguen entrando. Iniciar la carrera. Supongo que ahora ya estamos todos. 2, 4, 6, 8 y 10. ¡Hombre, Lagar! Un saludo, amigo. Lagar 83. Bueno, ¿estáis listos o qué? Bueno, voy a jugar esta y luego haremos otra, ¿vale? Ya sabéis que son unos pocos minutos. Se puede hacer combos si vamos acertando. Y iniciamos la carrera. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya me estoy quedando atrapado. Esta no veo ya la jugada. Ups, es la torre por caballo. Hay uno que va muy por delante mío, ¿eh? Ojo, que o me espabilo o me van a ganar. Me espabilo o me van a ganar. ¿Esta qué? Estoy un poco... Estoy un hack en E2. Vamos. Ups. Este no era. Esto no es fácil esto, ¿eh? ¿Para hacerlo bien? Para hacerlo bien no es fácil esto. ¡Oh! Se me ha caído la torre. Mal asunto. Mal asunto si se me cae la torre. Uy, ¿y esta qué? Vale. ¿Cómo hemos quedado? Ha ganado... Noxius 16. ¡Ojo! 2.300. Buen jugador. Y... Yo he hecho 47. Queda segundo. Bueno. Bueno. No está mal por ser la primera vez. Se me ha caído dos veces la... Dos veces la... El ratón. Yo creo que vamos a hacer otra. Pero oye, no entréis los mismos. Dejar que entren otros, ¿vale? Al menos esperar unos segundos. Y que entren otros. Mart Pecho. Oído. Noxius. Awesome. Lagar. Robert Langdon. Y Holover. Esperad un momentito a ver si entran otros, ¿vale? Si no entra nadie, entráis vosotros. Venga, otro más, va. Vamos a esperar. Este es nuevo. Esperamos un poquito y que entre nuevo. Si no entra ninguno nuevo, pues yo digo ya. Y entráis los que habéis jugado antes, ¿vale? Creo que es correcto, ¿no? ¡Hombre! Carlitus. Bueno. Y ya tenemos ganador en este. ¡Hombre! El presidente Pedro Sánchez. ¡Hombre! Stupid Tactics. Con este juega ayer, ¿no? Creo que juegó con Stupid Tactics ayer. Bueno, si entra Carlitus ya tenemos ganador, ¿eh? Hombre, es que si entra un Maestro Fide a jugar, esto ya es imposible. ¿Cuántos somos dos, cuatro, seis, ocho, nueve, venga, a ver quién más quiere entrar, va. Se abre la veda para cualquier otro de los de antes. Y muy bien todos por haber esperado que pudieran entrar nuevos, ¿eh? Eso ha estado muy, muy bien. Me gusta, me gusta que mis seguidores sean serios como yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir. Vamos a ir, venga. Vamos a ir, venga, 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 venga. Uf, esta era complicada. Uf, esta era complicada. Uf, uf, la estoy liando parda, ¿eh? Tiempo. Qué nervios. A ver. Carlitus, primero empatado con NH Miguel. Y yo en tercer lugar. Justo por delante de Pedro Sánchez. Bueno, he ganado al presidente, está muy bien. Tengo el ratón fatal y estoy lento. Pero bueno, he conseguido cuatro puntos más que el anterior. Me pregunto si teníamos que hacer una más. A ver qué hora es. Va, vamos a hacer una más, va. Acordaros, los que habéis jugado, esperad un momento que entren nuevos. Y si no, ya digo yo y entráis de nuevo. Va. Va. Paz del Razer. Está bien. Para calentar motores está bien. Sobre todo si vamos a jugar un Blitz de tres minutos. Venga. Entrar. Los nuevos. Rubinenka. Pit MR. Benja Benjamín. Está muy bien, ¿eh? Todos sois nuevos. Fantástico, fantástico. A ver cómo va el torneo mientras tanto. Hombre, 78 ya. 78 y falta alguno por apuntarse. Venga. The way to chess. Los que queréis entrar, de los que habéis jugado antes, si alguno quiere repetir, es el momento. F1 en crompa en pantalla completa y no se ven los menús de arriba. Lo sé, pero entonces no puedo cambiar de pestaña, ¿verdad, David? Voy a hacerlo para este concurso. Eso está bien. Pero me temo que después, para cambiar de pantallas, para cambiar de pestañas, tengo que bajar otra vez. Si me das alguna alegría, David, en el chat, que me digas cómo pasar de pestañas sin salir de F11, eso estaría muy bien. Bueno, yo creo que estamos todos ya, ¿no? A ver. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Venga, a ver si esta vez tengo más suerte. Quiero ganar alguna, si no. Bueno, ¿estamos listos? ¿Listos todos para empezar la carrera? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y vamos. Importante no meter la pata. A ver si consigo hacer algo decente en esta. Ups, ya empezamos bien ahí. Me veo un poco lento. Eso sí que es verdad. Pero bueno, una cosa es jugar así y otra cosa es del Blitz, que ya será otra historia. En Blitz será otra historia. Pero estoy un poco lento, ¿eh? Estoy un poquito lento. Debería jugar mucho más rápido para poder ser competitivo en este formato. Tenía que jugar mucho más rápido para ser competitivo. Ups. A ver aquí, con blancas yo. A ver. En esta voy un poquito mejor, pero sigue viendo muy lento. Pero ni no me voy a jugar aquí. A veces hay que arriesgarse. Si no ves jugada, hay que arriesgarse y ya está. Y aquí esta quizás. ¡Hombre! ¡Victoria! Por fin gané. Gané. Pero bueno, justito. Mira, 57. No ha ido tan mal esta entonces. Así que la tercera... Dicen que a la tercera va la vencida. Y al menos estoy contento de haber hecho la misma puntuación que los anteriores. Pero creo que esta tanda era un poquito más fácil. Tengo la sensación de que esta tanda era un poquito más fácil que la otra. Depende mucho de la tanda. Me fascina mucho cuando hay un cambio de color. Mejor dicho, siempre es el mismo color, pero cuando el tablero parece al revés. Y es un final de torres con peones. Entonces no sé exactamente a qué lado voy. Bueno, pues hemos hecho tres Puzzle Racer, que creo que es una buena forma de entrenar con diversión para un torneo de Blitz. Y hay quien dice que hacer un par o tres de estos todos los días, pues está bien. Formando parte del entrenamiento diario. Pero ahora ya nos tenemos que concentrar en el Blitz que se nos echa encima. Así que muchas gracias a todos por haber jugado.